Mirando hacia el ayer se entienden mejor las cosas tanta entrega aquella convicción juventud en combustión ideales enfrentados violencia inevitable gritos de injusticia España años 30 ya mayores que quedo los recuerdos la vergüenza te cuentan que el error fue odiarse y miralles al final como no es el que acierta todos muertos sin soñar apostaron por la guerra la guerra la guerra no es el que acierta no es el que acierta la guerra la guerra no es el que acierta la guerra la guerra no es el que acierta no es el que acierta